El Honorable Gobierno Provincial de Tunguragua continúa el trabajo en favor de los tungurahuenses. Chiquicagua es una realidad. Guillermo Lazo, en su visita a Ambato, fue testigo de la entrega oficial de la viabilidad técnica del proyecto de riego Chiquicagua, un paso fundamental para construir esta mega obra en la provincia. Vamos a hacer, querido prefecto Manuel Caizabanda, todo lo necesario para financiar con recursos no reembolsables el proyecto Chiquicagua. Entregar la viabilidad técnica que le da paso a esa prioridad de ustedes, que además beneficia de manera directa a 14 mil familias. Esto es un sueño de más de 30 años de los beneficiarios que han querido tener esta represa, que hoy ya estamos teniendo esta viabilidad técnica. Más obras para los tungurahuenses. El anillo vial de Píllaro se hace realidad. Se suscribió un convenio tripartito entre el Gobierno Provincial de Tunguragua, el GAD Municipal de Píllaro y el GAD Parroquial de San Andrés. El objetivo es la contratación del asfalto para la segunda etapa del anillo vial comprendido entre Guiambo, Cardosanto, San Juan de Romipungo, Chau Piloma, Larcapungo de la Parroquia San Andrés. Vías de primer orden para Quero. Se suscribió un convenio entre el Gobierno Provincial de Tunguragua y el GAD Municipal de Quero para la ejecución de más de 4.5 kilómetros de obras viales priorizadas necesarias para el cantón y sus habitantes. Además, se suscribió un convenio tripartito entre el Gobierno Provincial de Tunguragua, el GAD Municipalidad de Patate y el GAD Parroquial del Triunfo, para la construcción del Centro de Comercialización de la Parroquia, en donde los productores y agricultores contarán con instalaciones adecuadas para reactivar su economía. También se repotenciarán varias obras como el Centro de Acopio de la Junta de Riego de la Sequia Mochahuachi, el Centro de Acopio de Agropapa en la Parroquia Montalvo y el Centro de Acopio de Aso Procamor en Alobamba, del Cantón Tizaleo. ¿Has imaginado todas las aventuras que puedes vivir en Tunguragua? Sueña, ama, ríe, descubre, viaja, vive Tunguragua, tu historia sigue aquí. Tunguragua, para el Ecuador y el mundo.